La Cámara de Seguridad La Cámara de Seguridad La Cámara de Seguridad La Cámara de Seguridad Plata de las FARC por montones La Cámara de Seguridad 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 La Comunidad Internacional hizo un nuevo llamado para que cesen los ataques en la región en las que han muerto violentamente más de 1.830 personas en el último mes Ahora vamos a Egipto Indignación por el maltrato a niños Este hombre dueño de un orfanato fue grabado con una cámara escondida mientras golpeaba con una regla a varios menores que tenía a su cuidado se ve como el agresor incluso les pega patadas las autoridades egipcias cerraron el orfanato Millonaria Huaca de las FARC en la frontera entre Colombia y Ecuador El ejército encontró 1.100 millones de pesos en efectivo equivalentes a más de 500 mil dólares Marixa, el dinero escondido por las FARC en Canecas correspondería a actividades de narcotráfico secuestros y extorsiones en la región Movimientos extraños alertaron a los soldados del ejército que patrullaban por la vereda Brisas de San Miguel en San Miguel Putumayo Al acercarse un grupo de presuntos guerrilleros se enfrentó a los uniformados Tras varios minutos de combate tres de ellos fueron capturados y los otros huyeron Al inspeccionar la zona las tropas descubrieron que la tierra había sido removida Al cavar hallaron cuatro canecas plásticas repletas de dinero en efectivo Luego de intensos enfrentamientos los soldados confirmaron que los capturados son guerrilleros del Frente 48 de las FARC Al parecer por orden del comandante tenían la misión de esconder la valiosa huaca Sobre la frontera en Brisas de San Miguel se producen tres capturas y la incautación de 1.098 millones de pesos en efectivo Las autoridades tratan de establecer si la millonaria huaca es producto de extorsiones de secuestros o de los negocios del narcotráfico que mantiene este grupo guerrillero muy cerca a la frontera con Ecuador El dinero quedó a disposición de la fiscalía Y en la región de Arauca también en Colombia el ejército denunció que ocho soldados fueron envenenados En un aparente ataque de la guerrilla del ELN un supuesto campesino les vendió carne contaminada a los militares Uno de ellos murió y los demás están delicados Los ataques con veneno están considerados como crímenes de guerra Un menor habría sido el encargado de entregar la carne que provocó la intoxicación a los nueve soldados en una vereda de Tame, Arauca Con la aparición de los primeros síntomas fueron trasladados a un centro médico A pesar de los esfuerzos uno de ellos murió Los ocho sobrevivientes recibieron atención médica Cuatro de ellos fueron dados de alta en horas de la mañana y los otros hace pocos minutos Tenemos identificadas a las personas y es un menor de edad que fue utilizado Los estudios de sangre y la carne fueron enviados a medicina legal en Bucaramanga para determinar qué tipo de tóxico tenía el alimento Altos mandos de la fuerza de tarea Quirón donde pertenecen los uniformados señalaron que denunciarán ante organismos internacionales la violación al derecho internacional humanitario por parte del ELN Estoy esperando ya los resultados finales el dictamen que me diga qué contenía esta carne y ahí sí hago la denuncia El cuerpo del soldado profesional Eduardo Andrés Salazar de 25 años fue trasladado al municipio de Pijao en Quindío para su cepelio Al menos 438 militares ucranianos se rindieron y pidieron asilo en Rusia Los uniformados hacían parte de las tropas enviadas por Kiev para luchar contra los separatistas que pretenden unirse a Moscú Rusia abrió un corredor humanitario para acoger a los militares que quieran entrar a su territorio Emergencia en Bangladesh Un ferry que transportaba a 350 personas se hundió El dramático momento fue captado en video Al parecer el ferry solo tenía capacidad para llevar a 200 personas Otras informaciones señalaron que cerca de 600 pescadores desaparecieron en la bahía de Bengala Y en China se elevó a 400 el número de víctimas por el terremoto de 6.5 grados en la escala de Richter Las tareas de búsqueda y rescate continúan en medio de un panorama de gran destrucción En la región del suroccidente de China más afectada por el movimiento telúrico todo quedó en el piso Más de 20 mil soldados trabajan en una carrera contra el tiempo para encontrar vida bajo toneladas de escombros En las últimas horas rescatistas encontraron sobrevivientes entre ellos un niño que con gritos logró que el equipo de emergencia lo encontrara Muchas de las construcciones de la zona eran antiguas y de madera Las que quedaron en pie fueron evacuadas ante el riesgo de colapso por las continuas réplicas Los uniformados no han podido acceder a varios puntos a los que intentan llegar por aire sin embargo helicópteros y aviones no encuentran lugares para aterrizar Las autoridades temen que el número de víctimas aumente dramáticamente cuando lleguen a las poblaciones que no han recibido ayuda Las huellas de la destrucción se encuentran a medida que avanzan las tareas de búsqueda mientras que hospitales y centros médicos no dan abasto Siguen los incendios forestales en California Estados Unidos Las llamas se extienden por más de 13 kilómetros La conflagración consumió 8 viviendas 700 casas están en riesgo Un hospital fue evacuado ante la amenaza del fuego Nuevo caso de censura en Venezuela El diario El Universal no publicó el último trabajo del reconocido caricaturista Rayma El periódico fue vendido hace poco y desde entonces 26 periodistas fueron despedidos En Caracas Carmen Andrea Rengifo Carmen Buenas tardes Así es Buenas tardes Pues en menos de un mes que ha cambiado de dueños el diario El Universal se contabilizan hasta ahora 26 casos de censura y veto por parte de los nuevos directivos a los periodistas caricaturistas así como columnistas Se dice en Venezuela que de esta forma se sigue presionando a la prensa y se ataca la libertad de expresión Son 26 periodistas hasta ahora que han sido censurados y despedidos por el periódico Hasta el humor fue blanco de estos ataques A la caricaturista Rayma le vetaron su último trabajo Era una parodia sobre la visita del presidente Maduro a Colombia Entonces aparecía bueno digamos que la gran Colombia arriba con Santander y Bolívar y abajo aparecía la gran comedia que era Santos y Maduro Hace un mes el diario El Universal con 105 años de circulación fue vendido Aún no se sabe quiénes son sus dueños pero todo apunta a que son oficialistas Sabemos que el gobierno ha comprado bueno para censurar Los periodistas censurados aseguran que los temas vetados son los que tienen relación con el gobierno y los columnistas críticos Simplemente era como una reflexión acerca de lo que había sido el caso de General Carvajal y el argumento que me dieron es que de ese tema no se habla Por ahora son pocos los medios que no han sido silenciados o vendidos diarios como el Nacional se mantienen independiente pero son asfixiados por la falta de papel y las amenazas a los anunciantes Información a esta hora de Caracas regreso con ustedes Muy buenas tardes Muy buenas tardes Carmen muchas gracias por su información Y en Colombia el presidente Santos asumirá su segundo periodo de gobierno este jueves o recibió de manos de la autoridad electoral la credencial como mandatario reelegido para el periodo 2014-2018 Él y el vicepresidente Germán Vargas rectificaron que su prioridad será lograr la paz en Colombia principal promesa de campaña Santos propondrá una reforma política para eliminar la figura de la reelección y ampliar el periodo presidencial a cinco o seis años sin incluirlo a él 12 jefes de Estado y de gobierno asistirán a la toma de posición en Bogotá incluidos el rey Felipe VI y Mariano Rajoy de España Nicolás Maduro de Venezuela Rafael Correa de Ecuador y Juan Carlos Varela de Panamá Pero ¿cuál será el papel de la oposición durante el segundo mandato del presidente Santos? Tema de análisis en dos puntos con nuestro director Rodrigo Parto esta noche después de la última emisión de Noticias RCN ¿Y cómo ve las posibilidades de un eventual entendimiento del gobierno con la oposición? Por supuesto esto no es un esquema de entrar todos al gobierno sino de los temas centrales centrales para el país independientemente de la posición del gobierno la izquierda la izquierda jamás ha hecho parte de ese bloque y ese es precisamente uno de los temas que le hemos planteado al presidente de la república la necesidad de que se incorpore a la oposición de izquierda en la comisión de relaciones asesora de relaciones exteriores en la junta directiva del banco de la república en el consejo nacional electoral me parece que la doctora habla que el polo está en la oposición si hay un factor de confusión cuando su candidata presidencial quien representa toda la figura pública del partido hace publicidad política televisada en favor del presidente no puede ser solamente por la paz está comprando un paquete completo porque el presidente no se presentó para ser comisionado de paz sino para ser presidente de la república entonces creo que en ese debate no, no, no ¿ustedes hubiesen preferido el voto en blanco porque eso favorecía al doctor Zuluaga? puede ser más fácil el entendimiento entre el rubiano y la oposición que entre la oposición de izquierda y la oposición de derecha Neymar en plena rumba con Paris Hilton en Ibiza la rubia bailó cantó y hasta se fotografió con el futbolista brasileño delantero del Barcelona se supone que Neymar está en recuperación de una fractura de vértebra lesión que sufrió en el partido contra Colombia en la Copa del Mundo de la FIFA 2014 muy bien siga con nosotros tenemos mucha más noticias cuando regresemos inseguridad en Bogotá matan a profesor en medio de un atraco y les tendremos las imágenes de James Rodríguez de tú a tú con Cristiano Ronaldo en el entrenamiento del Real Madrid ya regresamos el dólar se negoció a 1881 pesos con 50 centavos en Colombia a 2,26 reales en Brasil a 13 pesos con 19 centavos en México a 571 pesos con 94 centavos en Chile la libra de café colombiano se cotizó a 1 dólar con 94 centavos en la bolsa de Nueva York inseguridad en Bogotá un profesor de matemática fue asesinado en el sur de la ciudad cuando intentó impedir un atraco su hijo fue herido hacia las 9 y 7 minutos de la noche estos dos delincuentes armados que utilizaban tapabocas llegaron a asaltar un asadero de pollos en la localidad de Usme ingresan al establecimiento y amenazan a todos los clientes Pastor Rojas un profesor de matemáticas se encontraba comprando un pollo para su familia en medio del pánico el docente reacciona para intentar impedir el asalto y es asesinado por los ladrones que le disparan a quemarropa la delincuencia se lo llevó los delincuentes también intentaron robar a su hijo que lo esperaba en este carro el joven recibió dos disparos segundos después los ladrones huyeron tranquilamente con el producido del asadero mi hijo salió tóptico aquí a hablar por teléfono cuando llegó la niña de un pastor y le avisó a la mamá que le han pegado unos tiros al papá aquí en la pollería en el colegio donde Pastor Rojas enseñaba matemáticas a estudiantes de bachillerato hay tristeza e indignación por el crimen un compañero que pues no se medía con nadie entonces pues mucha tristeza mucha tristeza por parte de todos nosotros el colegio la policía dice que analiza los videos para tratar de identificar a los asesinos es una banda que ya tenemos muy buenos indios sobre qué pudo haber sido estamos pronto a su captura la familia del profesor adelanta las diligencias en medicina legal para reclamar el cuerpo mientras en el colegio donde daba clases organizan una marcha para rechazar la inseguridad que cobró la vida de uno de sus docentes más queridos y en la información deportiva el 10 colombiano James Rodríguez ya empezó a entrenar al lado de todas las estrellas de su nuevo equipo el Real Madrid Cristiano Ronaldo fue el encargado de darle la bienvenida si algo le faltaba a James para sentirse como un galáctico era entrenar al lado del balón de oro de la FIFA pues hoy lo logró Cristiano se unió a los entrenamientos y junto a James Varane y Benzema comenzaron a hablar el mismo idioma James por fin puede decir que cumplió el sueño de jugar al lado de uno de sus ídolos continúa la preparación física en Valdebebas bajo la supervisión de Ancelotti y Fernando Hierro la zurda de James y la derecha de Cristiano dando los primeros destellos de lo que será esta temporada el Bernabé al final Cristiano se apartó del grupo para hacer trabajo diferencial y continuar la apuesta a punto de un equipo que tendrá ideas colombianas y tenemos noticias del tigre Falcao García luego de volver a las canchas y de anotar un golazo de cabeza el técnico de su equipo el Mónaco expresó que el colombiano es intransferible sin embargo se especula que aún habría negociaciones para llevarlo a Madrid Olfato velocidad fuerza y gol la revancha del 9 inició con el regreso del tigre volvieron los rumores lo visten de blanco desde hace mucho pero estar de vuelta en la titularidad y hacerlo con gol aumentó la expectativa él le hizo gambeta al tema no estoy enterado de nada yo creo que la institución tiene un proyecto deportivo con Falcao yo me estoy recuperando y dispuesto para el momento que el entrenador lo disponga pero el vicepresidente del Mónaco no la lesión la lesión de ligamento tuvo una recuperación de seis meses estuvimos a su lado se perdió la copa del mundo ahora es muy importante en nuestros planes intransferible la palabra pronunciada dos veces para referirse al tigre hablé con él hace un rato estamos muy contentos de tener recuperado a este gran jugador yo cuento con que la temporada 2014-2015 va a ser la temporada de Falcao en el Mónaco al tiempo los diarios ingleses revelaron un nuevo interés Manchester City habría enviado dos emisarios para mirar que tan fuertes están las huellas del tigre yo ahora no puedo pensar en otra institución estoy pensando 100% en Mónaco hasta el momento lo que más me quitaba el sueño era revolver a las canchas a última hora en el mundo de las especulaciones esta foto de un almuerzo entre el presidente del Real Madrid y Jorge Méndez agente de Falcao deja mucho que pensar el Real Madrid alista la presentación del arquero Keylor Navas la contratación es un verdadero suceso en Costa Rica país del deportista que fue figura con su selección en la Copa del Mundo de Brasil 2014 Navas se convierte en el sexto arquero extranjero en la historia del Madrid y el traspaso más alto del modesto Levante la FIFA ratificó la sanción al uruguayo Luis Suárez el delantelo del Barcelona deberá pagar los ocho partidos restantes de suspensión por morder al italiano Giorgio Ochilini además tendrá que estar cuatro meses sin hacer parte de actividad alguna relacionada con el fútbol ni siquiera ingresar a los estadios en Medellín los planes son interminables además de la feria hay lugares únicos para conocer pues este domingo de files de silleteros Catalina Roballo está en la Feria de las Flores Catalina hola buenas tardes adelante hola que tal muy buenas tardes me encanta saludarlos desde la ciudad de la eterna primavera donde se vive la versión número 57 de la Feria de las Flores y es que definitivamente cuando uno llega aquí a Medellín sea en feria o no sea en feria tiene que ir a un lugar obligado este es el pueblito paisa pues ahí se reúnen todas las tradiciones típicas de este departamento está ubicado en el Cerro Nutibara y definitivamente cuenta la historia la tradición y la cultura en un solo lugar para conocer un poco de la historia de Antioquia en 1977 basta con subir a la cima del Cerro Nutibara esta plaza de piedra la iglesia y la casa cural conforman una réplica de los pueblos tradicionales anteriormente esto era un morro cierto y el pueblito la estructura fue construida por el arquitecto Julián Sierra en el 78 turísticamente el pueblito paisa es reconocido a nivel mundial y se convierte en paso obligado para los extranjeros me fascina que conservan mucho las cosas cada que uno viene lo ve antes más lindo a mi me gusta mucho bueno muy bonito yo estoy aquí de paseo por primera vez y la gente es muy amable todo es muy limpio un balcón que cuenta historia y que muestra Medellín en todo su esplendor y nosotros seguimos aquí disfrutando de esta feria de las flores esta es toda la información hasta el momento sigan ustedes con más muy buenas tardes Catalina muy buenas tardes muchas gracias y que envidia estar allá en la feria de las flores hasta aquí esta emisión central de noticias RCN nos invitamos a seguir con nuestra programación feliz noche para todos chau